Que te avance tú, que no te vas a vivir en paz. Que te avance tú, que no te vas a vivir en paz. Hoy yo te aclaro contigo, yo te quiero que tu vayas. Hoy yo te aclaro contigo, yo te quiero que tu vayas. Hoy yo te aclaro contigo, yo te quiero que tu vayas. Que te avance tú, que no te vas a vivir en paz. Hoy yo te aclaro contigo, yo te quiero que tu vayas. Hoy yo te aclaro contigo, yo te quiero que tu vayas. Hoy yo te aclaro contigo, yo te quiero que tu vayas. Hoy yo te aclaro contigo, yo te quiero que tu vayas. Hoy yo te aclaro contigo, yo te aclaro contigo, yo te quiero que tu vayas. Hoy yo te aclaro contigo, yo te aclaro contigo, yo te quiero que tu vayas. ¡Suscríbete al canal!